Buenas, en este vídeo vamos a presentar Rankit, que es una herramienta para poder trabajar con Javascript, en cuadernos Javascript, y especialmente tiene una instalación de Node.js, pero nosotros, por ejemplo, vamos a utilizarla simplemente como cuadernos en general. Si tienes una cuenta, puedes usarlo ahora, así, pero si tienes una cuenta de GitHub, puedes ingresar con tu cuenta de GitHub y todos los datos se quedarán asociados a tu cuenta de GitHub. Y si no, puedes saltar este paso y comenzar un nuevo cuaderno. Un playground lo llama aquí. Se trata de un playground porque ahí puedes trabajar, puedes hacer pruebas, etc. Puedes generar aquí uno nuevo, aquí tienes la ayuda, etc. Se puede descargar este cuaderno comprimido y luego puedes añadir muchísimas librerías que tienen ya preparadas en EPM para poder trabajar. Nosotros, repito, vamos a trabajar de una forma muy sencilla. Vamos a ver algunas cosas básicas que haríamos, por ejemplo, en la consola. Para escribir en la consola un valor hacemos console.log y lo que queremos hacer, hola, hola a todos. Cerramos, cerramos y podemos ejecutar. Y para ejecutar, bien, damos aquí, o bien, aquí tenemos la ejecución y el valor devuelto. No nos devuelve nada, en principio. Si quiero ejecutarlo, también puedo hacerlo directamente, como dice aquí, aportando shift return. Shift return y me lo ejecuta. Bueno, vamos a poner aquí algunas anotaciones. Un comentario se pone con doble barra y ponemos aquí escribiendo en la salida, escribiendo en la consola. Y como título vamos a poner probando Rankit. Podemos usar Rankit en el mismo modo que usamos, por ejemplo, con Laboratori o Jupyter para trabajar con Python. Y tenemos unas celdas que son de código y también podemos insertar celdas de texto. Y puedo escribir aquí un texto descriptivo, por ejemplo, para que luego podamos guardar todo este documento y tenerlo como referencia de nuestro trabajo. Por ejemplo, para añadir otra celda de código, pinchamos aquí y esta vez vamos a poner de código, por ejemplo, algo que nos va a ser muy útil, que es la función typeof, que nos va a ser muy útil, que nos va a ser muy útil, que nos va a servir para ver el tipo que tiene un dato. Por ejemplo, si ponemos un... tenemos... ya de paso vamos a recorrer los tipos. Eso es un tipo numérico. Podemos ejecutarlo. Y nos dice number. Y así con cualquier otro elemento. Por ejemplo, un typeof directamente de un objeto vacío. Pues nos dice que es un object. Bueno, podríamos completar así nuestro cuaderno. Y siempre lo tendríamos con una URL propia. Si tuviéramos nuestros... si tuviéramos registrados, por supuesto, tendríamos que completar la CONT. Y luego podríamos ver aquí un listado de todos los cuadernos que tienes. Cada cuaderno tiene una URL propia y podemos usarlo para compartirlo o para publicarlo. Bueno, decir también que algunos elementos, algunas cosas interesantes de Rankit. Todos los documentos son públicos y tiene, pues dice aquí, 400.000 paquetes ya preinstalados. Simplemente usando el comando require, que no lo usamos en el navegador, pero sí podemos usarlo aquí para hacer pruebas, etc. Casi todo lo que está implementado en el ECMAS Grid 6 está implementado aquí. Y si no, cualquier otra información la tenemos por aquí. Incluso es capaz... bueno, trabaja con promesas, etc. Bueno, y por último, una cosa interesante de que puedes portar un endpoint también como una API. O sea, yo podría crear aquí una API y trabajar desde... acceder desde el navegador. Algo muy interesante que podemos ir explorando. Bueno, en resumen, Rankit es un cuaderno de programación en Javascript que tiene instalado en Node.js. Podemos ver incluso la versión de Node que lleva. Vamos a insertar una célula aquí y vamos a escribir... Bueno, pues aquí, trabajando con la versión de Node.js. Y a esto vamos a añadirle el process.version. Dice... aquí está la versión de la 10.18. Hemos separado eso. O sea, aquí tenemos la versión de Node. Bueno, una cosa importante e interesante también de Rankit es que nos permite insertar nuestro trozo de código en cualquier página web. Nos proporciona un código para embeber nuestro código dentro de una página web. Bueno, vamos a poner como un ejemplo para ver cómo importar una librería. Podemos hacer aquí en este código, vamos a decir, añadir una librería. Podemos hacer una que habla de los números romanos. Le damos Roman Numbers o Roman Numeral. Esta, Roman Numeral. La requerimos y nos pone aquí directamente el código. Y ahora aquí vamos a llamar a una función de esta librería que se llama Convert. Y vamos a convertir el número 2.021. O no, 2.019, venga. 2.019. Ejecutamos. Y efectivamente ha cargado la librería y no lo ha trabajado en números romanos. Como ves, es muy sencilla de una librería. Y por último, vamos a ver una cosa muy interesante que tiene Rankit. Es que puede visualizar los datos. No solamente tenemos aquí la posibilidad de este... Aquí en este caso nos dice que es un texto. Pero puede visualizar contenido web, direcciones dentro de un mapa, los objetos tiene un explorador bastante bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, y de momento, como introducción, vamos a dejarlo aquí. Vamos a intentar ir trabajando con Rankit en alguna de las actividades que creo que es una herramienta realmente, realmente interesante. Un saludo y gracias por la atención. Un saludo y gracias por la atención.